Hola chicos, buenas tardes a todos. Aquí les tengo la conferencia que les había prometido sobre el cálculo de los precios con las nuevas orientaciones que tenemos ahora. Vamos a ver aquí a mano derecha, tenemos estos valores que es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a poner un precio de venta que ya lo teníamos de los servicios antiguos. Es importante que se lo puse aquí en rojo. Este precio lo vamos a tener aquí para después verlo. Este es el precio de venta antiguo que teníamos. Entonces vamos a dejar esto aquí. Es importante tener esto pendiente porque posteriormente lo vamos a usar. Entonces tenemos aquí a mano izquierda toda esta lista que le puse de ejemplo de gastos anuales. ¿Por qué tenemos que hacer una lista de gastos anuales? Porque al final nosotros tenemos que sacar el gasto mensual, el gasto por día que nosotros tenemos. Entonces en esta lista vamos a poner por ejemplo lo que siempre pagamos. ¿Qué pagamos siempre? La UNAM con este valor. Aquí es importante que cuando vayamos a usar la tabla Excel, le pongan tres decimales para que vean los cambios que se hacen en la tabla porque si no, no van a ver los cambios numéricos. Entonces vamos a poner la UNAM, la Seguridad Social, la Oficina de Historiador, el 10% de lo que pagamos, de lo que nosotros pagamos mensualmente por concepto de impuesto. Le puse un ejemplo, digamos que en este ejemplo yo pagué, declaré el año pasado, el año 2019, porque el año 2020 mucha gente no trabajó. En el año 2019 yo supuestamente declaré en mi declaración jurada 2.903 pesos. A ese 2.903 pesos le voy a calcular el 2.5%. ¿Por qué? Porque este 2.5% fue lo que me puso ahora que salió que nosotros podemos incrementar en nuestros servicios de venta. Venta, acuerda que nuestras ventas van a ser los servicios. Nosotros no vendemos productos. Entonces le calculamos a eso, a eso 2.903, el 2.5% y me va a dar un crecimiento anual de nuestro negocio, lo que debe crecer anualmente. Supuestamente con este 2.5% debe estar incluido en cada servicio, pero si lo incluimos en cada servicio, ¿qué pasa? Que se nos encarece mucho el costo del precio de venta. Entonces al encarecerse tanto el precio de venta, los económicos me dijeron que era mejor que lo pusiera a nivel de lo que había declarado el año anterior. Entonces, electricidad, vamos a suponer que una persona gasta 455 WAP multiplicado por 7 pesos, va a dar un valor y este valor al año, esto es lo que consumiste, 38.000 pesos. Igual pasa con el agua a razón de 7 pesos, el gas a razón de 20 pesos, lo que yo gasto en el teléfono. Aquí puse alquiler del local, porque muchas personas alquilan el local, lo puse a razón de 5.000 pesos, porque más o menos aquí es lo que está en Havana, ahí alquiler es más caro, local es más caro, pero más o menos lo que he visto. Y los que no alquilan local, estos gastos anuales varían porque cada cual lo tiene que adecuar adecuar a lo que gasta. Aquí va todo, caballero, todo. Si una persona es una madre y tiene círculo infantil, aquí en los gastos anuales está el costo del círculo infantil. Si una persona tiene un crédito que tiene que estar pagando mensualmente, aquí en los gastos anuales tiene que ir el crédito ese que está pagando por X o por Y. Entonces, todos los gastos que yo tengo, si una persona está pagando un, no sé, un préstamo de otra cosa, tiene que estar contemplado en mis gastos anuales. Yo que tengo mensajeros, otras personas que tengan mensajeros, la canasta básica, esto es para una persona, el internet, lo que yo consumo en el internet, suponiendo que consumo 1.000 pesos por mes. Entonces, le puse aquí en amarillo esto, la depreciación, amortización, los salarios, porque después vamos a hablar después de esto. ¿Qué sucede? Que también tengo que poner lo que se pagó por las personas que viven en edificios multifamiliares, que 20 pesos por mes, que es lo que se paga aquí, sería este valor. Por concepto de publicidad impresa, ven que lo separo de la amortización. Lo separé, estos dos valores los separé y puse un valor fijo de 3.000, de 3.000 que no me voy a pasar de ese valor. Entonces, ¿qué pasa aquí en este amarillo? Vamos a tener unos valores de salario por empleado. Los salarios por empleado, vamos a suponer que nosotros tenemos un empleado, como el Estado fijó que el salario mínimo era 2.100 pesos, sabemos que nosotros le pagamos a veces, hay personas que le pagan por ciento, pero para que nos dé la cuenta aquí, tenemos que poner el salario mínimo que le pagas a una persona. Si tienes dos empleados, sería 2.100 pesos, 2.100 pesos por dos, entonces aquí el valor sería de 4.000, ¿de ven? 4.200. Ustedes ven que ya cuando pongo 4.200, todos estos valores de aquí me cambian. Entonces, vamos a ir al valor anterior. Entonces, usted va a poner todos los salarios mínimos de todas las personas. El salario administrativo es del jefe del salón. El del jefe del salón que va a ganar siempre más que los otros empleados. Ahí está. ¿Por qué el salario administrativo? Por ejemplo, Sara, que ella es la jefa del salón, pero además, Sara es la que saca su tiempo para ver los productos, para ver el inventario. Sara es la que se encarga del tema de la publicidad. Sara gana por ser la estilista principal, pero ella tiene un salario administrativo porque ella hace otras actividades que ocupa tiempo haciendo esas actividades. Por eso, el salario administrativo va a ser mucho mayor que el salario de un empleado. Tu empleado no le puedes pagar el 30% ni el 40% porque si no, no eres rentable. Entonces, ¿qué pasa con la amortización? Habíamos dicho que la amortización era todos los valores que tú pagabas por conceptos de si vas a un evento, son los créditos que tú tienes por mantenimientos de equipo, por superación, los cursos que se pagan. Hay algunas personas aquí que ponen propaganda, pero propaganda en otros medios audiovisuales. Entonces, yo puse que me iba a gastar aproximadamente 5 mil pesos al mes en propaganda, que es un valor muy pequeño porque se gasta más. Entonces, lo fijo también aquí. La depreciación, habíamos comentado que todo se deprecia, cuando todo se deprecia, que todo se desgasta. Y entonces, aquí tengo, además del valor de contingencia, que es por fenómenos atmosféricos que pueden ocurrir o cosas que nosotros no podemos controlar, como le había dicho anteriormente, un cortocircuito, no sé. Tenemos que tener en depreciación el desgaste de todos los activos físicos. Cuando digo activos físicos, me estoy diciendo la ropa, los equipos, los peines, el sillón y todas esas cosas. ¿Qué pasa aquí en depreciación? Ustedes tienen que, normalmente la fórmula universal para el cálculo de depreciación era el costo que me había costado el equipo dividido por el tiempo de vida. Hay otra forma de, económicamente, sacar la depreciación de todas las cosas. Y es que a todo lo que tú compras, por ejemplo, tú tienes una plancha, una plancha de pelo, tienes un equipo de radiofrecuencia, por ejemplo, y entonces el equipo de radiofrecuencia te costó 3.000 dólares y a los 3.000 dólares eso tú le vas a sacar el 10%. Y este 10% tú lo vas a poner aquí. Pero ¿qué pasa? Que aquí tú vas a poner todos los equipos que se deprecien en tu salón. Tú vas a poner el equipo de radiofrecuencia, vas a poner la depreciación de la plancha, la depreciación del sillón, la depreciación de todos los útiles. Estamos hablando de todo lo que tú usas para hacer un servicio de peluquería, digamos, que usaste el bol, la capa, todas esas cosas que se rompen las toallas y tienes que tener un valor. La secadora, la plancha, en el caso de los faciales, la camilla, por ejemplo, y todo le vas a calcular un 10% de el costo que me... le vas a sacar un 10% de lo que te costó. Entonces, si una plancha te costó 150 dólares multiplicado por 10, va a ser igual... Entonces, tú vas a poner aquí todos los equipos que se van a depreciar. Digamos que, por concepto de la plancha, de la plancha, eran 15 pesos, porque me costó 150 dólares, por el concepto de radiofrecuencia, me costó 3.000 dólares por el 10%. El 10%. Entonces, voy... 3.000 dólares por 10. Entonces, voy a poner 300. Y así voy sumando todos los valores, todos los valores que me den los equipos que se están... y todo lo que se está depreciando. Todo lo... Al final, voy a sumar todos estos valores, lo voy a sumar. Y la sumatoria de todos estos valores que están aquí, son... que son los 10% de todo lo que... de lo que se me deprecia, es lo que voy a poner aquí en el valor de depreciación. Entonces, este valor de depreciación puede ser un valor bastante grande. porque son muchos equipos los que tienen un salón grande. Son... Vamos a poner un valor de depreciación de... 300. Por poner un ejemplo. 300. Miren como me cambian todos los valores. Entonces, tenemos el valor de depreciación, tenemos el valor de amortización y ustedes... Esto es independiente de cada uno. Aquí lo único que es fijo que yo creo que es la UNA, la Seguridad Social y estas cosas de aquí. Y la electricidad y esto de acá. Entonces, me va a dar un coste anual que yo... tengo un gasto anual de todos mis... de esto... de todos mis activos de mil... de 135 mil... pesos. El coste mensual... este valor y el costo... mensual... dividido por la cantidad de días que trabajo. Por ejemplo, yo trabajo... 24 días. Hay personas que trabajan 20 días y hay personas que trabajan todos los días, 30 días. Si yo trabajo 24 días, este es el valor. Ahora, este valor que está aquí, él me está indicando que... es lo que yo gasto diariamente. Este es mi gasto diario. Miren mi gasto diario que va a ser 468 pesos. ¿Qué me quiere decir esto? Que para... para que mi empresa, mi microempresa, mi peluquería, mi estética, mi facial, lo que sea, sea rentable, yo tengo que ganar más de 468 pesos al día para yo mantenerme todo porque si no, estoy teniendo pérdida. Entonces, mira lo importante que es sacar estos gastos diarios. Tú puedes... Hay personas que estos días al mes lo pueden dividir por la cantidad de horas trabajadas y al mismo tiempo también lo pueden dividir por la cantidad de servicios que hagan y da un valor más pequeño. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no lo divido? porque en el caso de... de facial y masaje es un poquito más fácil, pero por ejemplo en peluquería y barbería hay una persona que me saca una cita y esa persona va a tener el servicio de color, el servicio de un tratamiento y un servicio de... de corte de cabello y un servicio de peinado. Cada servicio de estos va a tener una ficha de costo diferente. Entonces, yo tengo ahí cuatro servicios en una sola cliente. Entonces, yo no sé... Cada uno tiene que ver cuántos servicios da y a lo mejor este valor lo divide por la cantidad de servicios que da y a cada servicio le suma, digamos, si yo doy al día 20 servicios dividiría los 468 pesos esto, 468 pesos, lo divido entre 20 servicios porque son los que yo doy y me da 23 pesos. Entonces, pero, si yo esto no tengo claro bien la cantidad de servicios que doy, yo tengo 468 pesos y lo divido porque yo trabajo 10 horas me va a dar 46 pesos. entonces, puedo dividir este costo diario, este gasto diario por hora o por servicio y me van a dar valores diferentes. Entonces, ustedes valoren en qué lo dividen para saber por hora cuánto van, tienen que hacer para que le den la cuenta de este valor que le está dando diario que tienen que hacer en su salón. si no, lo dejan así mismo como está. ¿Qué sucede? Volvamos a la parte derecha. Hay una fórmula muy simple que yo voy a a poner mis gastos totales, ya empecé a trabajar, ya tengo mis gastos totales y yo voy a a poner diariamente todo lo que yo hago, lo que facturo en un día y va a ser una fórmula de gastos totales dividido por los días de trabajo que ya lo tenía aquí y entonces esos gastos totales yo le voy a a quitar el 30%. Vamos a suponer que yo facture en un día 200 CUC 200 dólares de esos 200 dólares yo me voy a quitar de ganar de inversión el 30%, este 30% es el mínimo, tú no puedes tener una empresa que tú tengas un porciento de inversión menor al 30% porque tampoco tienes ganancia, tienes que poner de 30 para arriba 30, 35, 40, 50% de inversión que es lo que tú vas a guardar. De lo que me quedó de esos 200 CUC de esos 200 dólares que yo facture que le quité el 30%, me quedó un 70%. Ese resto con esto es que yo le pago a los empleados que me pago mi salario y lo que me quedó de esto que a lo mejor fue un 10% esto lo guardo en una caja chica que son gastos que pueden ser que son la caja chica que tú coges para gastos imprevistos imprevistos. Entonces, espero que estén cogiendo la idea. Es decir, que yo tengo en una persona, yo hice en un día 200 dólares, esos 200 dólares lo multiplico por 30, me va a dar este valor, lo divido por 100 y me va a dar 60 dólares, va a ser el 30%, menos 200, tengo 140 dólares, que es 140 dólares que me representa el 70%, yo voy a coger de esos 140 y digo, ah, bueno, yo a Sara le pago el 15%, saco el 15% por 15, igual dividido entre 100, le pagué a Sara en el día 21, pero, menos, menos 140, me quedaron 161, pero mi salario, mi salario como estilista principal es del 40%, por 40, igual dividido entre 100, me quedaron, me quedaron, entonces ya ve que me quedó una pequeña cantidad y esa pequeña cantidad, después de que yo saque ese valor, que fueron 20 dólares, ese valor es el que guardo en la caja chica para cualquier emergencia, entonces, le había dicho que teníamos aquí este precio fijo que yo tenía que eran los precios antiguos, ¿qué sucede? vamos a suponer que yo tenía el corte a 125 pesos, 125 pesos y yo tengo un, un, un gasto anual, de, un gasto por día de 468 pesos yo tengo que sumar 125 más 469 para redondearlo, cuando yo hago la sumatoria de esto, ¿cuánto me va a dar? 594 este es mi precio final de corte van a decir que alto está 594 y 25 me sale más o menos 23 dólares el corte pero estoy poniendo aquí precios muy altos de mi mis gastos ya le digo esto que está aquí si yo divido esto por la cantidad de horas al día solamente tendría que sumir sumar 40 y 50 pesos y ya me me cambia el valor a 175 entonces lo hago para todos los servicios vamos a suponer que yo tenía la onza de queratina a 375 pesos 375 pesos y yo le voy a sumar ahora a la a mi a mi precio 50 pesos más porque es mi precio mi gasto diario y me va a dar 425 lo que yo voy a cobrar ahora por la por la queratina ¿entienden más o menos cómo va va el tema? si ustedes ven que se le encarece mucho con este precio que está aquí lo dividen por la cantidad de horas trabajadas lo dividen o por la cantidad de servicios que dan en un día y ya le va a dar el costo real porque realmente si aquí ponemos 468 pesos 48 pesos el valor de la queratina de una onza de queratina digamos sería este valor 843 que serían como 33 CUC la onza entonces miren bien esta política es la que yo voy a emplear ya saben más o menos cuánto tienen que subirle a los precios esto depende de donde viva cada cual pero más o menos una idea para que ustedes saquen esto es importantísimo que lo saquen si ustedes no saben sacar esto no pueden sacar esto que está acá el precio de venta no lo van a poder sacar porque ustedes no saben cuánto diariamente ustedes o mensualmente por día están consumiendo por día de trabajo están consumiendo cuando están gastando por día de trabajo entonces hasta que ustedes no hagan esta tablita de aquí no pueden sacar el precio de venta final que sería el precio del servicio final para cobrar y yo les recomiendo que se fíen con los precios antiguos que tenían porque si no tienen que ver entonces en un digamos color si lo van a hacer de la otra manera tienen que sumar el costo unitario que por ejemplo en el servicio de color todos los costos que hay en lo que se lleva la materia prima que sería tinte peroxido champú acondicionador crema de peinar la mano de obra los costos indirectos que serían los costos indirectos que serían estos que son que están aquí que son los costos que indirectamente que serían los gastos que yo los gastos estos que yo puse aquí en el ejemplo que serían los costos míos indirectos y tendría que sacar la depreciación de todos los de todos aquí le puse tres valores nada más de depreciación la contingencia y amortización y el precio final de un tinte miren cuánto me saldría y aquí lo estoy calculando solamente por onza entonces aquí no puse estos valores de aquí pero los borré pero este este es el valor que me costaría una onza como bien con los precios que tenemos actuales se me sube mucho 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 el costo de un servicio entonces la mejor manera que encontramos de no subir tanto los precios porque tenemos que también mantener tener esto muy muy pendiente y no tener pérdida nosotros tenemos que y no tener pérdida con los clientes pues nada esta fue la la forma que encontramos con los económicos de subir los precios pero no subir los precios de una manera exorbitante a digamos que perdiéramos los clientes entiende entonces nada esto era lo que le quería poner a modo de ejemplo es un poquito larguito el video pero bueno espero que lo entiendan y si alguien tiene si hay otro económico que le dé otra fórmula pues me la dicen para acá y la pasan también para explicarlo pero esto de los gastos anuales si tiene tiene que estar en todas las fórmulas que ustedes en todos los precios de ventas finales que ustedes le van a poner a su servicio si no hacen esto no saben si no saben si están si su si su salón es si están ganando o están perdiendo no saben que van a hacer cuando se les rompe un equipo donde van a sacar dinero para para poder poner de nuevo el equipo entonces esto era a modo de ejemplo con estos valores estos valores de aquí de la Habana de de una persona X y entonces ustedes dirán y sacarán sus propias conclusiones que los precios inevitablemente tienen que subir entonces chicos muchas gracias me ponen después todos sus comentarios este video lo hice solamente para los chicos de barrio para los que están matriculados en los cursos y nada cualquier duda me dicen yo no soy económico pero tengo que llevar las cuentas como todos los empresarios los mini empresarios aquí y espero que estas ideas les sirvan a ustedes también gracias chicos